Me duele el corazón, me duele el corazón Me voy a hacer si me está faltando Me voy a hacer si me está faltando Me duele el corazón, me duele el corazón Y me voy a hacer si tu amor no te dio Me voy a hacer si me está faltando Me voy a hacer si tu amor no te dio Me duele el corazón de quererte tanto Es una chiquita, y hay, dos gracias Por favor, por favor, se toma, se toma Por favor Mario no está aquí, ¿qué tal la guerra de Francia? Mario no está aquí, ¿qué tal la guerra de Francia? Mario no está aquí, ¡ay caravulada! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!